No sepa el señor aquí. Ay, ay, esa voz siempre me, siempre me espanta. Este, le estaba diciendo, ah sí, para los que están aquí por primera vez, les voy a explicar las reglas del juego, ¿sale? Este After Party lo que hacemos es literalmente preguntarle lo que quieras a Juan Luis, ¿vale? O sea, ya lo escuchaste, dijo muchísimas cosas bien interesantes y seguramente te fueron viniendo preguntas a la cabeza, así como de, se cambió de ciudad, ¿a dónde se fue a vivir? O, ah, oye, quiero saber más acerca del cambio climático. O de, oye, este, que me cuente más acerca de qué le dice a su papá. No sé, pero seguro te surgieron cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces, levanta la mano así como lo hizo súper bien Liz, ya sea aquí físicamente o si puedes poner tu manita así muy bonita virtual para irlos acomodando en orden, también estaría súper y... Bueno, Juan Luis nos va a tener que responder todo. Aquí, amigo, aquí no es verdad o reto, aquí es pura verdad, ¿va? Así que, este, bueno, pues, este, vamos a empezar. Ahora sí, venga Liz, tú primero. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Juan Luis. Pues a mí me llamó como mucho la atención la parte de tu historia que comentabas en cuestión a la disciplina. Y tengo, mi pregunta va como relacionada con eso. ¿Qué has hecho para aumentar o fortalecer esa área? Ok. Digo, el día que alguien encuentre la fórmula secreta, se vuelve multimillonario. Hemos estado hablando con el Dr. Wenz, no estás tú para saberlo ni yo para contártelo, pero para que haga una pastilla para la disciplina. Pero hasta ahorita, pues, no, no ha llegado a ese nivel de la tecnología. Pero bueno, a mí algo que me ha funcionado es, bueno, definitivamente, como dice el efecto compuesto, es empezar desde, o sea, de poquito en poquito, ¿no? O sea, ponerte, empezar con pequeñas, sí, pequeñas metas, tal cual. O sea, si quieres correr un maratón, no te vas a salir ahorita a, ni siquiera caminar 42 kilómetros, te vas a morir, ¿no? Sino que hay que empezar con poquito. Entonces, si nunca has corrido y quieres correr un maratón, empieza con una vuelta a la cuadra, y luego, pues, dos vueltas a la cuadra, y luego tres vueltas a la cuadra, y así le vas subiendo cada día, pues, porque así no va a ser ni de golpe. Este, y te vas a ir tú solito haciendo como que este hábito y este de sí, sí, sí. Otra cosa que a mí me funciona muy bien es darme pequeños premios. El cerebro, acuérdate que al final, querramos o no, somos animales. Algunos más silvestres que otros, pero somos animales. Entonces, pues, hay que, al final la mayor parte de la disciplina viene de la parte como, pues, más animal, tal cual. Entonces, ¿por qué somos medio flojos? Porque el cerebro, literalmente, su diseño, tal cual, está hecho para que tú sobrevivas. Al cerebro no le importa si eres feliz, si tienes cuadritos, si eres millonario. El cerebro, su única función es mantenerte vivo. Entonces, por mantenerte vivo, el cerebro trata de, siempre que se puede, se ahorra la energía. Entonces, por ende, la flojera y la, no puedo decir la palabra técnica, pero ya saben. ¿Pesa mucho? Viene entre nosotros, literalmente, bibliográfica, ¿no? Entonces, pues, hay que tratar también como medio de hackear esa parte, ¿no? Entender que es natural, tener flojera, natural, no querer hacer nada, viene literalmente natural, porque es tu cuerpo guardando energías para una situación de vida o muerte, ¿no? Entonces, eso es uno, que son las cosas que tienes que saber. y dos, este, pues, entonces darle premios. O sea, literal, como entrenas a un perrito, quieres que te dé la patita, le aplaudes, le haces cosas así, ¡ay, qué bonito! Ya que te la da, le haces fiestas y le das algún premio. Puede ser un premio de comida, puede ser un premio nada más táctil, o sea, puede ser, no sé, o sea, ya cada quien sabe cómo entrenar a sus perros, ¿no? Ahora hay que saber cómo entrenarnos a nosotros mismos. O sea, qué cosas a ti te hacen o que te, o sea, que sabes que a tu cerebro le van a gustar, pues. Entonces, por ejemplo, a mí sí me gusta mucho comer. Entonces, algunos de mis premios son la comida, ¿no? Y son babosaditas, o sea, no te vas a aventar un pie de limón cada vez que te vas a dar la vuelta a la cuadra, porque va a ser contraproducente, ¿no? Pero van siendo pequeños premios que te puedes ir dando para que tu cerebro sepa, o sea, lo estás literalmente condicionando. Es, a ver, hago, si hago esto, me toca esto. O sea, si hago la vuelta a la cuadra o la vuelta a las dos cuadras, me toca un chocolate. Que sean premios, obviamente, digamos, del tamaño del esfuerzo, ¿no? No te vayas a regalar un coche por ir a dar la vuelta a la cuadra, ¿no? Porque no. Entonces, empecemos de poquito a poquito y te vas así tal cual condicionando. Esa es una de las cosas que a mí me ha funcionado, por ejemplo, con la comida, ¿no? Me gusta mucho comer, entonces me doy premios así de ese estilo. Me gusta mucho la tecnología, entonces si no logro X metas, no cambio mi celular o no cambio mi computadora o no cambio cosas más materiales, ¿no? Me gusta mucho ver películas. Netflix y yo somos uno mismo. Entonces, como sé que me gusta mucho ver películas y sé que no necesariamente es lo mejor para invertir mi tiempo, pues me los pongo como premios. Si logro ciertas cosas, veo películas. Si no logro ciertas cosas, naranjas las películas, ¿no? No las veo. Entonces, pues cuando no puedo ver la tele y nada más está ahí como viéndome a mí de no lograr que tus metas me siento mal y entonces las hago. Entonces eso funciona bien. O sea, literal, premio castigo. Esa es una forma de hackear a tu cerebro. Eso lo dice Robbins, no creas que a mí se me ocurrió. El cerebro siempre está buscando qué cosas te van a dar placer y qué cosas te van a alejar del dolor. Entonces date las dos. O sea, busca, ve buscando personalmente a Liz, qué le da placer y qué le da dolor. Y siempre es una balanza. Las cosas que no haces, no las haces porque probablemente te dan demasiado dolor y el placer que te dan no es suficiente inmediato. Hacer ejercicio no causa placer inmediato. Va a causar placer en seis meses que logres correr tu maratón. Entonces, ¿qué puedes hacer para que hoy le enseñes a tu cerebro que sí va a tener un placer? Un regalito, un premio, un masajito. Sé, cada quien va viendo formas diferentes de premiarse, ¿no? Y la otra que definitivamente es yo creo que la mejor, comprometerme con otras personas. A mí me cuesta trabajo, soy, la cama me llama, es mi mejor amiga. Me gusta mucho dormir. Yo hago el negocio, como dicen, para que después me levante a la hora que a mí se me dé la gana, me bañe, me peine y ya acabe de hacer las cosas que tenía que hacer. Entonces, este, literal, ¿no? Para tener esa libertad de que me valga gorro y no tenga que negrar, y no me pasa por el estilo. Entonces, como me gusta mucho dormir, me cuesta trabajo por irme levantarme temprano. Entonces, ¿qué hice? Me obligué y me creé un grupo con el que nos levantamos a las seis y media de la mañana, que a esa hora no me levantaba, más que cuando me iba a viajes, este, para obligarme. Y como yo soy el que creé ese grupo, ni moque no me conecto. O sea, sería ridículo. O sea, ¿cómo? Yo lo estoy haciendo, yo estoy invitando a la gente, y ahora no me voy a conectar a las seis y media a hacerlo. Sería tonto. Entonces, ponte cosas que te obliguen con otras personas a hacer las cosas. Llevo, llevamos tres, casi cuatro meses de levantarnos a las seis y media de la mañana. ¿Me sigue costando trabajo? Sí. ¿Me gusta? No. Pero lo estoy haciendo, porque sé que todos los líderes, todos los grandes empresarios, se levantan temprano. En todos los libros que he leído, todos dicen, levántate temprano. Es como, maldita sea, voy a dejar de leer. ¿No? Entonces, pero pues no, entonces me creé, pues este compromiso con otras personas para así hacer. Entonces, esas son así como algunos de los tips, de cosas que yo he hecho para, no sé si es aumentar la disciplina, pero yo creo que es como un músculo, lo tienes que ir ejercitando para que cada día se te haga un poco más fácil. Nunca se te quita la pereza ni la flojidad, creo que eso nunca va a pasar, pero pues ya como que se vuelve un hábito, se vuelve más cotidiano y ya, te da igual. Literal. Eso sería, no sé si contesté la pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la pregunta, Liz y qué risa, qué risa, qué risa, qué risa, qué risa con lo de la cama y Netflix. Creo que muchos se ven identificados. Yo no, cero, eh, nada. Este, ok, pues ahora vamos con mi querida Marichu. Venga, Marichu. Hola. Hola, Junior. ¿Cómo estás? Marichu. Soy fan de mundo. gracias Tato. Bueno, buenas noches a todos. Me encantó escucharte. Estoy, estoy así en pants porque ahora no es mi castigo, pero para, para tener ciertas cosas como caminar en Disney ahora que me lo gane, necesito estar mejor de mi pierna y entonces estoy haciendo una hora de bicicleta diario. Pero bueno, no importa. Me veo guapa de guaynanchista. Salud. Te voy a hacer una pregunta que los demás ya saben que voy a preguntar porque ha sido como una constante mía con, con los invitados que Andrea magistralmente entrevista, ¿no? Y es, ¿qué haces tú y con tu equipo para lograr esta parte de la ejecutivización? O sea, para no estar con el rango y ya y después todos nos deprimimos y después, pues entonces vemos Netflix y comemos y no hacemos ejercicio y así, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cosas que, que tú haces con tu equipo que te han funcionado para la parte de ir haciendo constructores que cobren, triunfadores que cobren y que la gente lo vea y no sea un tema de, de subir y bajar a cero, ¿no? ¿Qué es lo que tú propones y qué es lo que te ha funcionado? Saludos a la licenciada. Alta, te enseño. Muy bien, Marichu, muchas gracias. Definitivamente el ejecutivo es uno de los retos más fuertes que yo creo que se tienen en la red, pues porque justo es mantener durante un tiempo prolongado un X rango. Entonces, dos cosas que a mí me ha emocionado mucho es que lo midan. Muchas veces, la falta de medir las cosas, o sea, de ir haciendo un seguimiento semanal del cobro, es lo que hace que, tuve un ejercicio con alguien que no debería de decirlo, la voy a aventanear, con mi mamá, me dice, ay, pues mira, este semestre es bien majadera mi mamá, estoy haciendo quotation, yo no lo dije, ella lo dijo, pero me dijo, ay, mira, he cobrado un chingo este año. Y yo, o sea, ¿cómo no sabes cuánto has cobrado? Y obviamente fue error mío, ¿no? Por no llevar ese seguimiento. Pero llevaba cobrando muy bien, o sea, ha llevado un muy buen año fiscal, ¿no? Porque estábamos haciendo las metas para este nuevo año fiscal, y obviamente estamos buscando el líder ejecutivo para que se vaya a los cabos este año, y todo este tema, ¿no? Entonces, estábamos viendo los números del año pasado para poder hacer la planeación para este año. Y me di cuenta de eso, y me dijo, es que la verdad es que no mido, o sea, no sé cuánto cobro cada semana porque no lo reviso. Sí me dio así el patatús, ¿no? Porque yo, según yo, ya mi mamita preciosa, ya como líder plata, pues ella ya está, no más que, y con toda la experiencia que tiene en negocios anteriores, pues ya, ¿no? Ya debería de saber. Error, uno, no supongamos nada. Los cuatro acuerdos lo dicen. Pues no suponer, o sea, no suponer que la gente, aunque tenga un rango supuestamente alto, lo está midiendo. Eso es. Y dos, o sea, sí darle la herramienta de que lo mida y revisar que lo esté midiendo. Entonces, yo lo que hago ahora es, cada semana, o sea, cada semana me junto con estos líderes, con mi gente clave, y cada semana revisamos. ¿Cuánto cobraste? ¿Cuánto vas a cobrar? Y en este caso, los que me han dicho que si quieren ganar Disney, ¿cuántos puntos hiciste esta semana para Disney? Con la gente que lo he hecho así, semanalmente, se ganan los viajes. Con la gente que no lo revisan, se te va, o sea, la verdad es que en el torbellino de la vida, se te va el avión y ya, híjole, y ya cuando, oh no, ahora sí, oye Disney, sí es cierto, tómale, lo reviso, híjole, me faltan 3,000 puntos en dos semanas. Claro, no se va a lograr. Entonces, sí el revisarlo constantemente, y yo puntualmente, como niñerita, sí es medio desnifasto, pero en lo que generan esa disciplina, pues sí como niñera de semana a semana, a ver cómo vas, cuánto cobraste en la semana pasada, cuánto vas a cobrar esta semana, y cuántos puntos generaste para Disney. Si generaste menos del promedio, que son 326 puntos semanales, para que se lo aprendan de memoria, generaste menos, perfecto, ¿qué vas a hacer la siguiente semana? para recuperar los puntos que ya perdiste, porque si no, no te vas, o sea, al final no vas a poder recuperar los puntos, definitivamente, no vas a poder hacer 2,000 puntos en dos semanas. Entonces, ¿qué vas a hacer a partir de ahorita para recuperar el puntaje que te faltó a la semana pasada? Y entonces ya los pones, o sea, como dice Robbins, en lo que te enfocas, eso crece. Entonces, enfocarlos en los puntos importantes. Ahorita traigo a muchos de mis líderes, tras el líder ejecutivo, tal cual. Uno, porque representa para ellos, es un número que representa la seguridad financiera, con lo que ellos pueden vivir, sobrevivir más bien, literal así, supervivencia, pero ya de residuales. Entonces, ese es así, meta laser focus, que estamos ahorita tras mucha gente, ¿no? O sea, el líder ejecutivo, 600 dólares a la semana, o sea, ya, el premio va a ser el viaje, y va a ser la forma en la que medimos que sí lo lograste, pero el trasfondo no es el viaje, porque también tuve ese error, con que los enfocaban, en algún momento los enfoqué mucho a viajes. Entonces, viene el viaje, crecen, no viene el viaje, viene el viaje, crecen, se va el viaje, se bajan, ¿no? Entonces, para que no pasar eso, es, hay una meta de trasfondo más grande, y tu forma, como que tu checkpoint, tu meta, tu, ah, ya llegaste a un X punto, es el viaje. Entonces, el viaje mide tu crecimiento, pero el viaje no es el objetivo. No sé si contesté la pregunta. No, muy claro. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias, amigo. Y si tienes toda la razón, no sé si sabían, pero yo lo leí con Kiyosaki, que, eh, las personas, también tardamos como cinco años, en cambiar este mindset, de empleado, a emprendedor, o dueño de negocio. Entonces, pues no, aunque la gente llegue a un rango alto, rápido, en meses, en unos años, pues sí, seguimos todavía, pues con este bagaje, ¿no? De, pues, estamos cambiando esta mentalidad. Entonces, no hay que soltar a la gente en esta transición, hasta que, pues ya, ellos estén, y también nosotros, ¿no? No soltar nuestro upline, o nuestro mentor, que nos esté siempre ayudando, porque estamos en ese, en ese, en ese cambio de paradigmas, en ese cambio de, de, creencias. Entonces, sí, o sea, aunque, yo creo que nos ha pasado, o sea, de, ay, él ya sabe, y luego resulta que, que no, que está haciendo todo, ¿no? O sea, todo al revés. Entonces, y, y lo de los viajes también es muy, muy cierto. Quiero solamente compartirles, ahorita que, que, que dijo Disney, Juan Luis y yo nos encontramos en el, en el Disney de, bueno, en el viaje de Disney pasado, y me tomó una de las fotos más espectaculares, o sea, que ha tenido, este, más likes en este año, y fue una foto bien casual, así que me dijo, ponte ahí con Hugo, y nos pusimos, sonreímos, y en cinco segundos fue la foto, y esa fue una gran foto, y digo, mira, me voy a llevar a Juan Luis como mi fotógrafo, este, personal. Este, muy bien, ahora, Vero, adelante. Gracias, Tato. Este, bueno, primero, Juan Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Pregunta específica, yo estoy aprendiendo, la verdad, a ser mejor en el seguimiento, siento que ese es mi talón de Aquiles, si me pudieras dar un consejo, o cómo tú lo haces, me ayudarías mucho, y la segunda también, en invitación de eventos, yo veo que ustedes hacen muchos eventos, y eso también, cómo lo promueves. Gracias. Bueno, aquí te voy a dar una cátedra, los próximos 30 minutos, o sea, cancelen las demás preguntas, muy buenas preguntas, porque son, creo que, dos de los puntos, más importantes, en la industria, en general, porque ahí, en esos dos puntos que me dijiste, es donde está el dinero, literal. Entonces, bueno, para el seguimiento, es súper importante, tener, o sea, el seguimiento es control, literal, es tener un control de, cuándo le dijiste, qué le dijiste, cuándo le dijiste que le ibas a hablar, que le marcaras esa vez, qué te dijo, qué no te dijo, qué información te pidió, qué información le mandaste, después en qué quedaron, o sea, el seguimiento es, disciplina en su máxima expresión, literal, porque es, tener todos estos puntos, súper claros. Entonces, lo que yo te recomendaría es, tener, por persona, por escrito, qué, cuándo le escribiste, cuándo quedaste, qué quedaste, cuándo le vas a volver a escribir, ponerte alarma, le voy a escribir tal día, que ven esto, bla, 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 ¿no? Entonces, hacerte como que un mini perfil, de cada persona que le das la presentación, es una cojera, pero si no, si cualquiera lo pudiera hacer, no los pagarían tanto dinero para hacerlo. Entonces, es tal cual, o sea, es un control de Verónica, con Verónica, respecto a cada una de las personas que tienes, tanto de clientes, como de socios, como de potenciales clientes, y potenciales socios. Entonces, sí es, sí es pesado, por ejemplo, hay veces que yo, a mí me gusta más el electrónico, yo lo llevo en Excel, hay veces que me funciona más, como el Excel lo tengo en la compu, y no en el celular, porque tengo compu Mac, y celular Android, porque así soy, y así es, ya sabes, luego la conexión entre los dos, no es la mejor, entonces, me ha funcionado también muy bien, hacerlo en, en la agenda, literal. Entonces, ¿qué debe hablar con Vero? Perfecto, entonces, creo una cita con Vero, a Verónica, y en las notas, porque independientemente del celular que uses, tiene la opción de en la agenda, ponerle notas, entonces en las notas, le pongo todo, ah, pues que le mandé tal información, hice tal cosa, quedé con esto, le mandé esto, probó esto, le di esta muestra, le di esta otra muestra, lo que sea que haya hecho con esa persona, lo anoto en las notas, y luego que tuve la cita, la copio, es el mismo la cita, y la pego en donde la voy a volver a ver, cuando quede volver a verla, o cuando quede volver a marcar, me sale la alarma, y lo que pasa es que me sale la alarma, justo con, con las notas de lo que le dije, o lo que quería hablar con ella, entonces, así me funciona a mí muy bien, en ese sentido del seguimiento, porque también se te va a añadir, esa es la realidad, o sea, cuando tienes a tres personas en seguimiento, pues no pasa nada, ¿no? Pero ya cuando tienes a 40 clientes, y tienes a 25 socios activos, más tus potenciales, pues se vuelve un poco complicado, entonces, es control, o sea, literal, el seguimiento es llevar un buen control, de qué estás diciendo, qué no estás diciendo, qué información, qué información, cuándo quedaste, y hacerlo cuando quedaste, porque eso es lo principal, entonces, ese es el tema de seguimiento, los eventos, sí es un tema, este también es otro tema importante, entonces, los eventos son donde la gente, donde las personas entendemos, las cosas, literal, porque, si fuera racional, con la presentación, todo el mundo entendería, ves los números, ves la corrida financiera, o sea, haces tu corrida financiera, y ahí entiendes todo, si fuéramos racionales, pues ahí, tú le enseñarás una corrida financiera a las personas, y ahí la gente entendería todo, pero los seres humanos, no somos racionales, y no tomamos decisiones racionales, si no, pregúntale, a mi MacBook, ve veintitantos mil pesos, cuando hay una computadora, que hace exactamente lo mismo, que cuesta la mitad de dinero, entonces, este, o sea, tomamos las decisiones por la emoción, por lo que nos, por lo que emocionalmente nos lleva, o nos da esa decisión, X o Y, entonces, ¿por qué la gente no toma la decisión de entrar a la usana? Porque les da, normalmente, mucho miedo, como cualquier cosa que hacemos nueva, nos da miedo de hacer algo nuevo, entonces, ¿qué debes de, o sea, cómo debes de transmitirle, o cuidar que la persona se sienta segura? Uno es la prueba social, que eso los dan los eventos, o sea, el que vean a otras personas que están teniendo resultados, otras personas que cuentan sus historias, que al final, si tú te das cuenta, en todos los eventos, prácticamente la información es la misma, pero, los oradores lo dicen de una forma muy peculiar, lo que a mí me pasó con Callejas, Callejas no me dijo absolutamente nada diferente a lo que ya me venía diciendo Eduardo Barreto, a lo que ya me venía diciendo mi papá, a lo que yo ya había escuchado en muchos otros eventos, pero Callejas lo dijo de la manera en la que yo lo necesitaba escuchar, porque yo necesitaba escucharlo de alguien como él, o sea, hasta que no fui a un evento con él, no me cayó el 20, entonces, por ejemplo, mi mamá, que sabe que la industria, o sea, para que veas cómo un evento, si hace la diferencia, o sea, mucha gente dice, no, es que tienes que, las personas tienen que estar listas y todo, si es súper importante, pero mi mamá ya sabía de la industria, ya tenía resultados, ya sabía, ya había tenido resultados dos veces, y muy buenos resultados, ¿no? Sabía que los negocios funcionaban, sabía que, que Usana funcionaba, se tomaba todos los productos de Usana, o sea, de verdad, era mi mejor clienta, este, pero no quería hacer el negocio, y no quería hacer el negocio, y no, 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 hasta que fue a un evento con Vanessa Lavín, escuchó la historia de Vanessa Lavín, dijo, ok, no me dijo nada más que, terminando la sesión, dijo, oye, ¿podemos acercarnos con Vane a platicar? ¿Sí? Nos acercamos, le preguntó dos, tres cosas como de la vida de Vane, nada de, ay, que si los números, y nada, y acabando la plática con Vane, me dijo, cuando acabes del evento, me hablas para inscribirme. Yo así, ¿qué? ¿Cómo? Llevaba como tres años en seguimiento esa señora, y no me hacía caso, hasta que fue a un evento, escuchó algo que tenía que escuchar, de una persona que lo dijo, en el momento correcto, con las palabras correctas, en todo correcto, y pues fue, porque lo dijo Vane, yo pude haber dicho lo mismo que dijo Vanessa, pero, no me pelaba a mí, entonces, esa es la magia de los eventos, y es el poder de los eventos, entonces, aunque tengas que llevar a rastras a veces a la gente, eventualmente, algo de lo que digan, algo de lo que escuchen, algo de lo que vean, va a hacer que les caiga el 20, yo fui obligado a muchísimos eventos, el de Callejas específicamente, fui obligado, yo no quería ir a ese evento, pero lo que dijo, pues me cambió mucho la mentalidad, y pues gracias a eso estoy hoy aquí, entonces, pues hay que, a veces, subestimamos el poder de un evento, en la vida de alguien, y pues, no, ya, yo soy prueba clara de eso, mi mamá es prueba clara de eso, entonces, Daniela es prueba clara de eso, mi novia, entonces, los eventos hacen eso, cosas que tú nunca podrías hacer, lo va a lograr un evento, entonces, por eso es, todo el tiempo, compartir eventos, compartir eventos, invité a mi mamá, de la manera más profesional, no, le hablé el viernes, anterior al evento, a las nueve y media de la noche, le dije, ma, ¿qué vas a hacer mañana? en la mañana, me dijo, no sé qué cosas tenía que hacer, le dije, me vale, cancelalas, porque tienes que conocer a la señora que viene mañana, y tenía citas, y no sé qué tenía, y que tenía una cita con el, con el, de la estética, y no sé qué tanto rollo, o sea, no lo hice bien, no seguí los pasos, y no lo hice de la manera más profesional, no les digo, no lo hagan de la manera profesional, pero, o sea, la peor invitación es la que no se hace, entonces, aunque, si mañana tienes un evento, o sea, aunque sean las 10, 11 de la noche, invita a la persona, porque a mí me pasó así, Vanessa me dijo, o sea, me estuvo platicando, me preguntando a mi mamá y todo, me dijo, oye, viene mañana, ¿verdad? Porque quiero conocer a tu mamá, y yo, no la invito, la gente que oso, yo había invitado a Vanessa como oradora, al evento en México y todo, ella ya había venido de Querétaro y todo, y yo no había invitado a mi mamá, y fue por la insistencia de Vanessa a decirme, háblale ahorita, que yo le hablé a mi mamá, y pues le dije lo que le tenía que decir, y pues, me vale más, tienes que venir, 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 y pues fue, y pues, llegó tarde y lo que sea, pero llegó, con los últimos 30 minutos que escuchó, eso fue suficiente para decir, quiero volver a hacer esta industria, y pues hoy es una de mis líderes más fuertes, nunca sabes que va a ser un evento, la he invitado a 60 mil millones de eventos, ya la había invitado a muchos eventos, pero ahí estaba, después de dos años, seguía diciéndole, ese día no, error, pero gracias a que me insistieron, pues la invité y fue, y hoy está en el negocio, entonces, tú sigue invitando a la gente, la gente que te dice que no, no importa, oye mía, me gustaría muchísimo que conocieras a esta persona, va a estar padrísima, súper difícil, si no va, ya no te correspondió a ti, pero sigue la invitando, yo tengo gente en una lista, que se llama, seguimiento de eventos, que ya como que me dijeron que no al negocio, como que ya me tiraron de loco, pero cada evento que hay, les hablo, les hablo, les hablo, y les hablo, algunas veces van, algunas veces no, algunas veces se conectan, algunas veces no, pero cada vez que hay un evento, yo les hablo, y algunos, algún día va a caer alguno, algún día, porque eventualmente van a escuchar algo que les va a gustar, eso así, esa es la única, digamos, secreto con los eventos, dile a mucha gente todo el tiempo. Muchas gracias, justamente pasó eso, es donde entendemos, ya entendí, gracias. Y si digo algo, claro, así, disclaimer, si digo algo que no esté acorde a lo que diga Andrea o Maricho, o alguno de sus líderes, le hacen caso primero a su líder que a mí. Gracias, Vero, gracias por el disclaimer, amigo, ¿quién sigue? A ver, ¿quién quiere continuar? En lo que, en lo que levantan la mano, me recordaste perfectamente, amigo, la, la historia con mi mamá, fue súper parecida, y creo que nunca se lo he contado a Andrea, pero, gracias a Andrea, me dejaron hacer usana, porque yo, me inscribí, y mi mamá me dejó de hablar una semana, vivía todavía en casa mi mamá, entonces, no me hablaba, estaba súper enojada de que yo me pusiera a hacer estas cosas, y Tachita, mi querida offline, el líder esmeralda de la organización, me dijo, oye, Emi, invita a tu mamá, va a venir Andrea México, Andrea, yo no conocía a Andrea, yo no sabía quién era Andrea, me dijo, va a venir Andrea, que es una picuda, y tu mamá tiene que escucharla, no para que haga el negocio, sino para que entienda lo que estamos haciendo, y le dije, ok, entonces le invité, le dije, oye mamá, quiero que me acompañes a este evento, no, ya te dije que ya no voy a hacer nada de esto, le dije, no, 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 no para que lo hagas, sino quiero que veas qué es lo que estoy haciendo, bueno, está bien, total, fuimos a una casa, en Fresas, en la del Valle, y llegó Andrea, y me escuchó la presentación, y ya saliendo del evento, me dijo, ah, es que es otra cosa, yo me imaginaba que era una cosa muy rara, y bueno, hasta salió, y ya, o sea, hasta mi hermano quiero ser usana, mi hermano tenía como 15 años ahí, y me dijo, le dijo a mi mamá, mamá, yo quiero ser usana, como mi hermano, y mi mamá dijo que sí, le dije, ah, o sea, a él le dices que sí, y a mí me dijiste que no, entonces sí, los eventos la verdad es que son una cosa que, a ver, en mente sí, que realmente son súper, súper importantes, así que Andrea, gracias por, porque estoy aquí, y mi mamá, feliz, este, ahora sí, lo que dices que, que nos pasa, no, que a los primer, a los primogénitos nos toca abrir caminos, no, y no sé, yo creo que con Paula la voy a echar de cabeza, no, yo decía, ¿por qué? O sea, si a mí me muerto con tanta pared, y de repente Paula, sí, a dónde le va, ya, va, pero bueno, perdón, perdí mi cuchara, perdón. No, gracias, gracias. Ahora sí, amigos, ya les dimos mucho chance, para que piensen, aquí me, hasta conté mi historia y todo, para que, para que pensaran que van a preguntar, así que, no desperdicien de este tiempo valiosísimo con Juan Luis, nos queda ya muy poquito tiempo, así que, ¿quién, quién sigue? Venga. Maguita, como que te quiero, como que quiero, sí, ya te estaba viendo, Maga, te estaba viendo que querías, que querías preguntarte, vi, y después, mi querida Vilma, y después Luis, eso, vientos. Venga Maguita, tu fan número uno aquí presente. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Sí. Hola, Juan Luis, ¿cómo estás? Hola, Maga. Pues mira, a ver, es una pregunta que relacionada con algo que me está pasando a mí. Claro, es a la inversa, es decir, yo soy la persona que tiene la edad diferente al chavo que está prospectando, ¿no? Entonces, a mí me pasa que me cuesta, me cuesta trabajo como hacer clic con los chavos para prospectarlos y que vean esto, pues, no con la mirada de un mujer, pues, que podría ser su mamá, sino con la mirada de una persona que tiene algo muy interesante para ofrecerles. Y me cuesta hacer ese match. ¿Qué me dirías? Muy bien. Ese no creas que nada más es una cosa que te pasa a ti, nos pasa a todos. Entonces, lo que yo hago es, no lo presento yo. O sea, a pesar de que podríamos decir que ya por mi rango y lo que tú quieras, podría yo enseñarle a cualquiera la presentación, no me, no lo uso, no lo hago yo. Entonces, si yo le voy a presentar a alguien más grande, uso a alguien de la edad y del perfil más o menos similar. Entonces, ahí aplico, pues, un poco el crossline, ¿no? Entonces, pues, utilizo alguno de mis, ya sea downlines, uplines, crosslines, para que la presentación sea con el perfil más similar a la persona que estoy tratando de prospectar. Por ejemplo, ¿no? Si yo le quisiera decir a alguien, con todo respeto a alguien de tu edad, pues, probablemente le pediría el apoyo a mi mamá, ¿no? Oye, ya me la mando con, 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 con Naga, pues, porque ella es una señora así, así ya sabe, bla, 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 porque van a hablar al final el mismo idioma, que es lo que a mí me pasó con Callejas. O sea, me dijo lo mismo que ya me venían diciendo mi papá y Eduardo, pero para mí mi papá y Eduardo eran los señores, ¿no? Entonces, era, ¿qué van a andar diciendo, no? O sea, está bien para ellos, pero pues, yo, ¿qué? ¿no? Entonces, para que la información llegue, digamos, el mensajero sí es importante, porque va a hablar un lenguaje diferente o un tema diferente. Entonces, utiliza a alguien más, o sea, edifica a alguien que tú creas que el perfil va de la mano, que sea de la edad o del perfil o así, para que entonces el click se haga mucho más rápido. Se puede y ojalá que lleguemos a ese nivel de iluminación en el que logremos hacer click con todo mundo y pues esa es parte de nuestra chamba y nuestro crecimiento personal, pero la verdad es que también hay que ser un poco más humildes y decir, a ver, ¿para qué me rompo la face? Mejor ocupo a alguien que ya, ya tiene y ya tiene ese mensaje y ya va a hablarle en su idioma, pues. Entonces, utiliza a alguien más. Yo te diría, pues como dice GoPro, ¿no? Utiliza al experto y utiliza a alguien más que sea del perfil que tú estás esperando prospectar o que tú estás queriendo decir. Así lo hago yo. Así me lo hago. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Prepárense, chavos, porque voy a empezar a utilizar a todos los crossline más chavos que yo cuando se trate de chavos. Gracias. Nada más. Maguita, estamos a tus órdenes. Ahí sí yo aquí de colado, ¿verdad? Este. Ya lo sé, mi querido, mi. Te quiero, Maguita. Vilma, venga. Sí, buenas tardes. Ay, qué padre está la capacitación, ¿eh? Me encanta. No. No. Esa cita roja que tienes ahí cerquita, ¿eh? Ay, ya sé, para que se te quite el sueño. es lo que tomo todos los días para que me dé energía y seguir adelante. Ok, Luis, ¿verdad? Ok, un plan de acción. Que Luis, por ejemplo, un día, X día, ¿qué es lo que hace Luis? A veces a mí me cuesta trabajo eso, hacer un plan de acción. Un plan, no sé, un plan, un día normal tuyo, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo planeas tu día, pues? Ok, muy bien. Híjole, aquí te voy a contestar con algo que no sé si te va a gustar, pero ningún día es igual. La ventaja o lo que a mí me gusta del negocio, pues es que literal, todos los días son diferentes, todos los días cambian, y todos los días hago cosas más diferentes, tal cual. Entonces, ¿qué sí trato de que siempre sea igual? Las mañanas y las noches. Eso lo leí en algún libro, si no me equivoco, de Darren Hardy, corríjame si no, que él dice, o sea, no controlas lo que está pasando a lo largo de tu día, o sea, no puedes controlar siempre, pues, qué pasa al mediodía, o qué pasa a las cinco de la tarde, pero siempre puedes controlar qué haces cuando te levantas y qué haces antes de dormir. Esas son las dos cosas que siempre, independientemente de la actividad que hagas, siempre puedes controlar. Entonces, definitivamente en el día a día cambia muchísimo. O sea, hay veces que tengo seguimientos a clientes, hay veces que tengo presentaciones, hay veces que tengo seguimientos a socios, hay veces que tengo juntas con mi equipo, hay veces que tengo juntas individuales con cada líder. Va variando muchísimo. O sea, mi agenda de verdad cambia mucho día a día. Pero lo que sí es una constante, o que trato de que sea dentro de lo posible una constante, son sobre todo las mañanas, las mañanas milagrosas. Y esto viene de un libro que se llama, tal cual, Mañanas Milagrosas, de Hal Elrod. Él dice, no, o sea, siempre que te despiertes tienes que hacer estas, los savers, las seis actividades. Pues, que es meditación, agradecimientos, visualización, lectura, ejercicio, y me falta una. Meditación. La digestión, agradecimientos, afirmaciones. Entonces, esos seis puntos, trato de que la mayor cantidad de días en la semana lo haga. Porque con eso, la verdad es que arranco un día diferente y arranco, y sí lo he notado. O sea, sí cambia la forma de hacerlo. Todos los días, por ejemplo, algo que sí, aunque no medite, algo que sí diario hago, porque tengo alguien que me recuerda mi compromiso, es sacar a mi perrita a pasear. Entonces, llueva, frene, relampague, yo haya salido de fiesta, me haya desvelado, pase lo que pase, esta señorita, que es mi perrita, se levanta todos los días, entre siete y siete y media de la mañana, a que la pasee, a la que pasee. Entonces, por ejemplo, es alguien que me ayuda a cumplir mi disciplina de hacer ejercicio. ¿No? Por ponerles un ejemplo. Entonces, la saco y le doy la vuelta y voy con ella a dar la vuelta al parque y hago algo de ejercicio ahí y todo. Entonces, o sea, la verdad es que la agenda cambia mucho, pero tienes que encontrar cosas que hagas siempre. O sea, que no importa lo que pase, no importa que estés de viaje, no importa que trates de siempre hacerlas. Como dice el de Mañanas Milagrosas, aunque lo hagas un minuto, pero que lo hagas. Te digo honestamente, no lo hago diario. O sea, no diario me levanto y hago las seis. La verdad es que no. Pero mínimo, tres veces a la semana sí lo hago. Así es, ese es mi mínimo de mi compromiso de esas actividades, ¿no? Entonces, va variando. ¿Qué es lo que sí voy buscando cada semana? Siempre estoy buscando y siempre estoy con la, la, el objetivo en la mente de buscar nuevos clientes, de buscar nuevos socios y de hacer que los que tengo como clientes sigan comprando y los que tengo como socios que estén creciendo y que estén ganando dinero. Entonces, esos, digamos, mis cuatro objetivos primordiales sobre los que yo trabajo toda mi semana. Trato de en la medida de lo posible ver, no siempre lo hago. O sea, también van a haber muchas cosas que yo te diga y que ni yo las hago siempre, ¿no? Pero que es lo ideal, ¿no? Trato de en la medida de lo posible antes de, de dormirme, revisar mi agenda para ver qué es lo que tengo al día siguiente. Ah, perfecto, ok, tengo esto, tengo esto, perfecto, ya sé qué va a pasar con mi día. Entonces, más o menos llego a dormirme con una idea de lo que va a pasar al día siguiente. Y también, normalmente pasa que durante el día tuviste algunas citas, me pasa muchas veces que traigo una tras otra, una tras otra, una tras otra, y no me dio tiempo de agendar lo que va a pasar después. Entonces, me lo ajé, y antes de dormirme, ay, sí, cierto, hablé con, con, con Nemi, perfecto, a ver qué le dije. Ah, así cierto, quedé en que le iba a mandar esto, o quedé en que le iba a marcar. Entonces, o lo hago en ese instante, o me agendo al día siguiente en mis horarios libres, a qué hora voy a mandarle lo que quedé de mandarle. Entonces, eso también ayuda, ¿no? Que en la noche, para medio despejar también tu mente y dormir mejor, que vacíes en tu agenda, vacíes en una lista o en una hoja o en donde te incomode, como que los pendientes que vas teniendo. Yo soy muy visual, a mí me funciona, por ejemplo, tener pegados, luego te enseño en mi oficina, tener pegados en la pared, post-its con pendientes que tengo. Entonces, pues ya los tengo ahí acomodados, y como los tengo visuales, los veo y sé qué tengo que hacer para lograr o completar ese objetivo X, ¿no? Entonces, así me voy agendando, pero va variando mucho, pues un día a otro. Te digo, hoy, por ejemplo, hoy me levanté y acabé. Literal. No tenía nada que hacer. Entonces, tuve una cita a las nueve con unos socios, y después de eso, realmente no tenía nada. Entonces, me puse a trabajar, me puse a hacer otras cosas, y logré agendar para otro negocio que tengo junto con mi novia, logré agendar una cita para una búsqueda de inversionistas, ¿no? Y después tenía, pues la cita con Andrea. Entonces, hoy tuve tres cosas que hacer. La, mi junta con mis socios, la junta con este chavo que es de otro negocio, y la junta con Andrea. Y se acabó mi día, literal. Hay veces que está, o sea, que no tengo ni tiempo de comer, ¿no? Casi casi. Varían muchísimo los días, de que depende quién sabe, pero así son los días de usana. Entonces, pues trata dentro de esos días, por general. Algo que a mí sí me funcionó mucho es la hora de poder, que si no me equivoco, aquí la creadora, no sé si es ella, pero yo se lo aprendí a Andrea, que era una hora, dedícase la usana. Una hora, al menos una hora a la semana, media hora a la semana, que te sientes y no hagas nada absolutamente, que no sea enfocado a usana. Entonces, tu power hour, ¿no? Para hacer cosas, o sea, si no tienes citas para la siguiente semana, pues, ¿qué tienes que hacer? Ni modo que te quedes ahí, nada más esperando que lleguen por ahora el espíritu santo. Definitivamente, va a estar difícil que lleguen. Entonces, este, pues ponte a hacer las llamadas, y ponte a hacer las actividades que generan, ese tipo de cosas. Entonces, si no tienes actividades, o sea, yo porque ya tengo muchas actividades, gracias a los socios, los clientes que tengo en seguimiento, y todo este rollo. Pero si no tienes actividades nuevas, entonces, aparta horarios, en los que vas a dedicarle, a hacer las actividades que te van a generar, esas actividades que en una administración le llaman los KPIs, ¿no? Key Performance Indicators. ¿Qué son esos KPIs en Usana? Pues, hacer una lista, hacer contactos, presentaciones, invitaciones, presentaciones a clientes, presentaciones a socios, y seguimientos. Esas son las cosas clave que tú tienes que hacer todos los días, o tratar de hacer todos los días, pues, para que tu negocio vaya evolucionando. Entonces, en tu agenda, si por alguna razón un día no tienes nada, busca estos KPIs, busca cosas que te den esos KPIs, pues, o que te den resultados en esos KPIs, que son muy básicos, literal. La lista, porque tienes que crearla, y crecerla, contactar a la gente que está ahí, presentarles para presentación o para negocio, y darle seguimiento. That's it. En eso se involucra, si tú te das cuenta, la técnica de negocio, son esas cuatro o cinco cosas. De ahí, ya le inventamos nosotros cosas, ¿no? Que si las redes sociales, pero realmente el meollo del asunto son estas, estas cinco, cuatro o cinco cosas básicas que hay que hacer todos los días. Entonces, busca en tu día a día, lograr esas cosas. Eso sería como que, va a cambiar día a día, pero busca siempre tener eso como agendado, pues, dentro de lo que quepa. No sé si contesté tu duda, o nada más te hice más molesto. No, sí, muchísimas gracias. Sí, me doy cuenta, yo, yo agendo a la noche cosas, ¿verdad? Y esto, eso, eso, eso. Y me doy cuenta que, que alguien, macabrelo, me cambia las cosas de repente, y tengo que hacer otra y así. Pero, pues, es lo, es lo mágico de esto, ¿no? De que, yo agendé esto, pero voy a hacer esto, porque ya no me salió esto. Cambios. Sí, es lo mágico de esto. Y me encanta. Y gracias por tu respuesta. Satisfí, mucho. Gracias. Vilma, gracias por tu respuesta, amigo. Nos vamos por las últimas dos, porque nos quedan ocho minutos. Así que, este, vamos con Luis, y cerramos con mi querida Liz. Venga, amigo. Gracias, Emi, ¿me escuchan? Juan Luis, sí. Ah, perfecto. Mira, primeramente, es un, pues, es un gran honor, pues, estar hablando contigo, ahorita por medio de Zoom, y, pues, te agradezco los mensajes que te he mandado, a través del tiempo, de, 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 tiempo, de aquí en Usana, que me has contestado, ha sido de las personas, y con, que me han respondido, y que han tenido una gran humildad, y calidad humana. Primeramente, te agradezco eso. y la pregunta que tengo es, eh, antes de, cuando tú iniciaste, ¿qué, qué era lo que más te costaba? O sea, ¿qué, en qué persona te tuviste que convertir, para alcanzar los resultados, que ahorita tienes? ¿Y qué crees que te falta, para llegar al próximo nivel, que tú, que tú estás buscando? Porque eso es algo muy personal. Híjole. Buena pregunta. Tómale. Yo creo, híjole, pero ese es mío, ¿eh? Ese es mi creencia. sí, sí. Pero yo creo que la, tal cual, la creencia, es lo que más, o detiene, o, hace que la gente lo logre. El creer que sí puedes hacer algo, o no puedes hacer algo, te vas a generar tu realidad. Entonces, o sea, creo que hoy solo estoy en oro, porque es hasta donde llega, actualmente, mi nivel de creencia. Porque realmente, pues hago lo mismo, espero que sí, ¿no? Hago lo mismo que una diamante de dos estrellas. Pues hago llamadas, hago contactos, seguimientos, hago, ¿no? Pero porque a mí, porque mis resultados no son los de una diamante de dos estrellas, porque probablemente en algún lugar, recóndito de mi ático de, este, de traumas, por algún lugar no creo que lo, que lo merezca, que lo valga, que lo que yo sé, ¿no? Este, entonces, mucho creo que viene de por ahí, en mi experiencia personal, y que llegamos al nivel, como dice Robin, pues, hasta donde crees que puedes, pues hasta ahí llegas, ¿no? El que, el árbol crece hasta donde puede, el humano crece hasta donde cree. Entonces, creo yo, otra vez, ¿no? Digamos, siendo medio recalcado, que lo que más me costó en un principio fue definitivamente la creencia, porque sin resultados, está difícil creer, o sea, cuando empiezas, híjole, o sea, pues no tienen resultados, no sabes si el producto sí es bueno, o sea, te lo dicen, pero, o sea, a la tía chonita de no sé quién, pues te funcionó en los probióticos, pues chido por la tía chonita, pero no tienes un testimonio personal o cercano de salud, ni tienes un testimonio cercano personal de negocio, la cuesta, dice, o sea, ¿en qué estás creyendo? Pues estás creyendo literal en lo que están diciendo otras personas. Entonces, por eso el negocio es, creo yo, tan difícil, porque es como dicen, ¿no? O sea, hay que primero tener fe para ver antes de que las cosas pasen. Entonces, eso yo creo que es lo que más trabajo me costó en un negocio, a pesar de tener a mi papá y a pesar de saber que la industria funcionaba y que él ganaba dinero y que él ya tenía un estilo de vida y todo, me costaba trabajo, porque creo que sí tenía la creencia en la industria, sí tenía creencia en la empresa, porque ya llevaba, yo empecé, mi papá ya llevaba 10 años en Usana, yo ya llevaba 10 años pagándome los productos, sabía que funcionaba. La creencia en la industria sí, sí estaba, ¿no? Y la empresa en el producto sí estaba definitivamente, y la industria 2, 3 sabía que le daban esto. Pero la que me faltaba, o la que más me fallaba, pues era en mí. Entonces, por ende, cualquier dientecito que soplaba, pues la mesa se caía, pues porque le faltaba una de las patas más importantes, ¿no? Entonces, ese, yo creo que es el meollo del asunto en general, en las personas, espero no, ahí yo sé que hay la excepción a la regla, pero yo creo que era por ahí, que nos hace falta creer en nosotros mismos, creer en estos cuatro pilares que hemos escuchado, en la industria, en la empresa, en el producto y en nosotros mismos, pero donde creo que está el problema o la situación a mejorar, principalmente está en uno mismo. Y a donde tú lo lleves, pues es a donde va a llegar tu negocio. O sea, por qué hoy en día, pues después de nueve años de estar en el negocio, yo estoy en apenas líder oro, y no en la solidez que me gustaría, y por qué probablemente Andrea, que lleva, no sé si los mismos nueve años, por ahí, un poquito más, quince, tiene el resultado de diamante dos estrellas. O sea, y por qué hay gente que va al otro lado, ¿no? Que lleva quince años, y que no es ni constructor ejecutivo. ¿De qué depende? Hay muchas variables, pero creo que al final la respuesta está entre nuestras dos orejas. ¿En qué está pasando con nosotros mismos? ¿Y a dónde lo estamos llevando? ¿No? Entonces, es trabajar mucho con nosotros. Por eso Andrea creo que todo el día lo dice, y me encanta. Esto es un, como decía, es un plan de compensación con, un desarrollo personal con plan de compensación. Es un programa de desarrollo personal que tiene de pagos, o de un plan de compensación extraordinario. Es el negocio. Muchas gracias. Nosotros para que el negocio, entonces, lo refleje. ¿Te puedo hacer otra pregunta, aprovechando? Mira, ahorita, cuando empezó lo de la pandemia, yo vi que fuiste de las primeras personas, junto con tu papá, y todo su equipo, y muchas personas de México, que empezaron a hacer muchas presentaciones a través de Zoom. Entonces, ya lo vi algunos meses, durante el, cuando empezó la pandemia, casi hasta finales, y ya después ya me perdí la huella. Y yo creo que eso también, empezaron también a hacerlo en Estados Unidos. Entonces, ya no sé si lo sigan haciendo, no lo sigan haciendo, o cuál sea ahorita su estrategia, se haya cambiado un poco, en base a, a esas, pues, presentaciones de salud y libertad, virtuales, y que tenían un calendario impresionante, que hasta sábados y domingo, ya hasta, casi noche, o sea, las estaban haciendo, o sea, la verdad, sí estaban haciendo algo muy intenso, y por eso yo creo que se lograron, resultados increíbles de todos los líderes, que aplicaron, aprovecharon ese apalancamiento, de su equipo. Sí estábamos bien locos. No, no es que llevar la agenda y nada, no, no sabes, o sea, era una locura. En su momento funcionó, hoy en día ya no es la estrategia que funciona, definitivamente. Ahora es mucho menos, o sea, mucho. Antes era, literal, como bien dices, era diario, en la mañana y en la noche. Hoy en día eso, ya, ya, la gente ahora está hasta el gorro de Zoom. Entonces, es, son sesiones, muy pocas sesiones, pero de muy, o sea, con mucho valor. Entonces, ahí, ahora es donde está la estrategia, ¿no? O sea, nosotros ya no tenemos 25 sesiones a la vez, no, tenemos dos. Miércoles y sábado. That's it. No, no, nada más. ¿Por qué? Porque, que la gente se puede enfocar en, la del, por ejemplo, en nuestro caso, la del miércoles, que es de salud, la del sábado, que es de negocio. Fuera de eso, no hacemos nada adicional. Ya cada uno de nosotros tenemos con nuestro equipo en cortito, alguna estrategia diferente o alguna reunión, pero más como de este estilo, ¿no? De preguntas y respuestas, de compartir con algún líder, de algo así más en petit comité. Eso sí tengo, por ejemplo, yo con cada equipo, y además con cada líder, sí tengo durante la semana, pero el grupal, dos, y a veces se me hacen muchas, literal. Porque ahora, tocarlo en menos, o sea, antes era, pues sí, un poco para adaptarte a los horarios de todo mundo, que estábamos todos llegando como que a esta nueva normalidad, y no sabías ni qué onda. O sea, quien le acomodaba en la mañana, pues se conectaba en la mañana, quien le acomodaba en la noche, se acomodaba en la noche. Pero hoy en día, que ya todo el mundo tiene otra vez sus agendas, tienen sus horarios, normalmente ya todo el mundo sigue trabajando de nueve a diez, ya sea virtual o presencial, pues ya nada más hacemos las actividades en las noches, los miércoles, y los sábados en la mañana, que esos nos han funcionado desde que yo tengo memoria, y así lo hemos manejado, y pues ha jalado bien. Fuera de eso, si eliminamos muchas, pues porque ahora es menor cantidad, mayor valor. Esa es la idea, yo creo. La gente lo que está buscando ahora es mucho el valor, que se conecten y que digan, pues sí aprendí y me gustó y me encantó. O sea, lo que está haciendo hoy Andrea con estos wine and cheese es eso. O sea, es que en una hora y media, dos horas, tú tengas la mayor cantidad de valor concentrada en el menor tiempo posible. Entonces, como quien dice, están haciendo lo que se hacía antes, pero nada más virtual. O sea, que no había juntos todos los días, sino que había dos, dos veces por semana, había de, pues, pláticas, reuniones y ya todos llegaban invitados a hacer lo mismo, pero para hacerlo, pues, más digerible y, pues, bueno, agregar, prepararlos con mejor calidad, porque igual tanto, tanta presentación, se te van cosas. Saturas, ¿no? Y saturas a la gente. Entonces, menos cantidad, más calidad. Ese es el. Muchas gracias. Luis, por tu pregunta. Gracias, amigo. Y vámonos rapidísimo con la última pregunta, que ya nos estamos quedando cortos de tiempo. Así que venga, Liz, es un rato. Corrientísimo, súper rápida. Sí. ¿Qué productos consumes, Juan Luis? Y si tienes algún truquillo de alguno de los productos, también. Permíteme para que te enseñe. O sea, es que, ¿qué productos no consumo? Aquí vas a ver algunos de los que tengo. Y literalmente, te voy a enseñar algo que no todo el mundo conoce. Pero este es mi stash, mi stash personal. No es mi inventario de venta, es mi inventario personal. Porque todo esto me trago todos los días. Literal. O sea, todos los productos los consumo. Toda la línea de Celaviv la uso todos los días. ¿Qué más? Todas las vitaminas me las tomo. Bueno, no todas. También me exagero. Me tomo esenciales Omega, Magnecal, Procosa, Proflavanol, Riomega. Todos los días me he enseñado a mi licuado. Obviamente, la nueva línea de Active Nutrition, con su extra de fibra. Seguido, porque ahora estoy en dos lugares que hace mucho calor. Mi novia vive en Mérida, y yo ando viendo muy seguido a San Antonio. Entonces, en los dos lugares hace mucho calor. Mucho calor. Entonces, necesitas reponer los electrolitos. Entonces, los electrolitos ahorita son mi bebida, mi producto favorito, de verdad. Pero, hijo de todo, o sea, consumo de todo. Me funciona muy bien. O sea, es creo que de las cosas que más funcionan en el tema de producto, muestrear. Entonces, todo el tiempo ando muestreando. Todo el tiempo ando muestreando. No sé si lo vieron, pero tengo mis, o sea, los electrolitos que vienen individual, los voy regalando todo el tiempo. Pero, por ejemplo, voy a enseñar aquí atrás de mi alacena. Ahorita, por ejemplo, estoy en Mérida. Tengo de los, de estos individuales, para regalar. Tengo de los que tienen sabor de limón. Tengo el que voy a regalar de Express. Aquí atrás tengo las de vainilla. Aquí atrás tengo las de chocolate. O sea, tengo Total Pack que exclusivamente uso para regalar. O sea, tengo muchas cosas que muestreo. Y el muestreo me ha funcionado muy bien para, para que la gente, o sea, es una inversión en el negocio. Definitivamente. O sea, en el negocio hay muy pocas cosas en las que realmente le inviertes. Inviertes en ti, inviertes en los eventos, inviertes en los libros. Pero fuera de eso, realmente no hay un, una inversión que tú tengas que hacer muy fuerte. Entonces, ¿dónde se tiene que hacer esa inversión? Yo considero, independientemente de lo que digan sus líderes, que este, que es en muestrear. Porque la gente le gusta probar las cosas. Y a veces no tomamos una decisión hasta que no probamos algo. ¿Por qué crees que si tú vas desde un Volkswagen, o te vas a un Lamborghini, todas las marcas te ofrecen una prueba de manejo? Porque no es lo mismo sentarte, subirte al coche y sentarte y prenderlo en la agencia, a darle la vuelta y manejarlo y vivirlo en el mundo, ¿no? O sea, es muy diferente. Entonces, Apple se dio cuenta de eso. A la gente le gustaba, querían tocar la computadora y ver qué era lo que había. Y fue la primera marca de computadoras que dejó que la gente probara las computadoras en una tienda. Nadie de las otras marcas lo hacía. Y eso a la gente le encantó. Y por eso, la tienda que mayor venta por metro cuadrado tiene, son las tiendas de Apple. Y ahora todo mundo lo hace. Y ahora Huawei ya te deja ir a su tienda y jugar con este. Y Samsung que deja hacer lo mismo. Y todas ya te dejan hacer lo mismo. Pero la primera que lo empezó era Apple. Porque se dio cuenta de eso. A la gente le gusta sentir, ver, vivir, tocar. Así, casi, casi la mera, ¿no? Entonces, muestreo al por mayor. Ejemplo, uno que me funciona muy bien, el Total Pack y yo somos uno mismo. Cuando voy a eventos, mis amigos tienen miedo a ventosa divina que les gusta y de qué cosa abusan. Entonces, al día siguiente se sienten medio mal. Y no es lo mismo una cruda a los 15 años que a los 29. Cambian las cosas, ¿no? Entonces, pues yo sé que se ven un poco malgastados al día siguiente. Entonces, les regalo Total Pack. Que todos sabemos que el Total Pack en México trae vitaminas, minerales, la vitamina C y el HPS. ¿Qué crees que invariablemente pasa al día siguiente de una fiesta, de una boda, de un evento social donde sé que van a tomar? Al día siguiente les hablo. ¿Cómo amaneciste? Y de verdad, está mal, pero así es. Aprovecho el alcoholismo de mis amigos para que consuman vitaminas. Porque obviamente se sienten muy bien, no les dio una cruda tan fea, y me dicen, lo quiero. Y ya les digo, oye, pero no es para, o sea, no es de emergencia nada más para cuando te pones borracho. Es para todos los días, porque ya sé, y entonces ya les explico, ya sé que le has entrado duro al alcohol, que no comes muy bien, que te malpasas, que bla, 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 y el COVID está bien rudo, bla, bla, bla. Tienes que mejorar tu nutrición. Ya viste que sí funcionan, por ejemplo, para la cruda. Ahora imagínate lo que van a hacer si te los tomas todos los días. Y de verdad, gracias al Total Pack, no saben cuántos clientes han venido nuevos, ¿no? Entonces, eso. ¿Y ese del Total Pack se los das como el día de la fiesta? ¿O que se lo tomen antes? ¿O cómo? Los doy literalmente, porque obviamente lo traigo específicamente y claramente en la bolsita de mi saco. Ahí traigo todos, porque ya sé, siempre en una mesa y una boda, al menos hay 10 lugares. Eso es así como que tu máximo. Traigo mis 10 sobrecitos de Total Pack en la bolsa. Entonces, estamos, ya trajeron la comida, perfecto. Un minuto. Tome uno y pase los demás. Entonces, así le voy dando a cada uno. Y ese se lo tienen que tomar, ¿eh? Si no se lo van a tomar, me lo regreso, porque tampoco voy a andar desperdiciando mi dinero. Pero se lo van a tomar. Y ya les explico. A ver, miren, este es esta cosa y va a ayudarles a esto. Este es otra cosa y va a ayudarles a esto. Este es otra cosa y va a ayudarles a esto. Y este es el más importante, porque es el del hígado y les va a quitar la cruda para mañana. Mañana les marco. Tómense. Y como son tus cuates, son tus amigos, son familia, se lo toman, obvio. Y al día siguiente, el seguimiento, que es clave. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal la voz? Ay, padrísimo. Sí, no sé qué. ¿Cómo te fue con la cruda? Y de verdad, no, de verdad. Oye, sí es cierto, sí me siento mejor, no me dio tan grave. Para todo lo que me tragué, no hombre, súper bien. Oye, pues mira, o sea, date cuenta como si tantito le das nutrición a tu cuerpo, como tu cuerpo reacciona rapidísimo. Imagínate qué pasa si esto lo haces un hábito diario. ¿Cómo vas a estar de energía? ¿Cómo vas a estar de vitalidad? ¿Cómo vas a tener tu sistema inmune? ¿Cómo vas a tener bla, 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 bla? Téngale. ¿Cuántos TotalPacks quieres? ¿O qué productos quieres? Y entonces eso abre justo la conversación para los que empiecen a consumir, o nada más en TotalPack, o en muchos casos, otros productos, porque ya lo puedo robar, ¿no? Eso es algo fácil. Entonces, esa es la estrategia con producto, por ejemplo. Muchísimas gracias. Ay, pues miren, amigo, justo tengo un par de bodas en camino, así que me acabas de dar el mejor tip de la vida. Gracias Dios. Gracias Juan Luis. Este, ya les cuento a ver qué tal me va. Pues muchas gracias. En serio, mil gracias amigo. nos diste muchísimo, muchísimo valor. Esperamos que haya sido así para todos los que se conectaron. Y, pues ya saben, la forma de honrar estos momentos es llevar a la acción lo que, lo que nos están compartiendo. Así que, hoy mismo o mañana, traten de llevar lo que más aprendieron, lo que dicen, esto fue lo que yo me llevo hoy, tenlo en tu cabeza, ahorita, y ponlo en práctica, a ver de qué manera lo puedes poner en práctica hoy, ya sea tal vez con tu rutina nocturna, como nos, nos dijo, este, Juan Luis, o haciendo hoy mismo tu compra para tu muestreo, tu stock de muestreo, no sé, elige algo, y como dice Tony Robbins, nunca dejes la escena de una decisión sin tomar acción. Entonces, pues muchísimas gracias a, a todos. y no sé, Andrea, ¿quieres decir algo más antes de irnos? Eres muy amable, solo quisiera que abriéramos los, los videos a ver si, eh, nos tomamos una foto, estar juntos. Super, nos encanta. Gracias. Entonces, ¿la tomo yo? Sí, tú, te toca. Oh, dale, ahí va. Maestro. brazo. Entonces, este, todos, por favor, sonrían, y, este, ahí, Peme, ¿listo? Una, dos, tres. Otra vez. Una, dos, dos, Eso es todo. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes, por favor, si pueden, bueno, no si pueden, por favor, todos activen sus micrófonos y díganle muchas gracias, Juan Luis, y. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Bye. En favor de Dios, cuídense, bendiciones, mucho éxito, bye.